Hola, soy Alejandro Sanz. Bienvenidos a Sesiones A.I.O.L. Y tres, que hoy yo vivo en la ruina de un silencio que va dejándome sin voz, lo que no entiendo es que ahora vengas otra vez a prometerme una vida. La vida entera, pero a tu manera. Y dime amor, en qué momento de mi largo caminar perdimos eso. ¿Verdad que soy difícil pero he sido para ti lo único profundo? Bien, ¿verdad que procuraba estar conmigo cuando estaba más confuso? Tú, tratando de existir, que me perdone el universo y yo guardándome el secreto que ya no quiero escuchar otro bolero más. Tú, empeñada en que querías ser feliz, yo sentí que no entiendo. Es que ahora vengas otra vez a prometerme una vida entera. Mira, mira niña, pero a tu manera. Dime amor, en qué momento de tu largo caminar perdimos eso. Yo te buscaba en los azules y me enfrentaba a tempestades y ahora no sé si tú exististe o eres solo un sueño que yo tuve. Pero es que hay gente que no consigue olvidar jamás, no importa el tiempo que no consigue olvidar jamás, no importa el tiempo que eso dure. Yo te buscaba en los azules y yo te buscaba en los azules y me enfrentaba a tempestades y ahora no sé si tú exististe o eres solo un sueño que yo tuve. Pero es que hay gente que no consigue olvidar jamás y espero que eso nos ayude. Yo te buscaba en los azules y yo te buscaba en los azules y yo te buscaba en los azules.